Los muertos no mueren, vigilan y ayudan, de H. Lórez. Ahora, cuando todo parece desgraciado o falto de razón, ahora, cuando no quedan ni siquiera aquellas ilusiones, ahora, cuando ya nada de los sentidos sostiene mis ideas, ahora, cuando digo, esta es la vida que quiero para mí, y no sé de qué vida se trata, más la quiero sencillar, ha regatado una vida envuelta en delirios de juventud, en bebida y futuras apasionadas, ilusiones enamoradas, donde nada de todo lo pasado tenga espacio en mi vida. Las brujas, los agitados y tercos demonios, la carne y el fuego, las corrompidas bestias acompañantes, eternas del alma, buscando con tesón, perfecta carroña de la melancolía. Y cuando me aceleró por haber secado con mi propio sol todas mis fortificadas heridas y las eternas lágrimas, y cuando ya no me quedé para rememorar ninguna tristeza, ningún muerto, entonces viviré como viven las águilas. El viento, el viento, perpetuando los sonidos de su propio vuelo, El viento, el viento, perpetuando los sonidos de su propio vuelo, El viento, el viento, perpetuando los sonidos de su propio vuelo, El viento, el viento, perpetuando los sonidos de su propio vuelo, ¡Buenísimo! Ahora estamos aquí.